Vos vas a poder aprender a manejar la mujer que no sabe manejar, ayuda de una persona que le va a ir a funcionar, bueno, iba a dar mucho más. Entonces yo traté de entenderlo a Roberto, una persona que no le gustaba su carrera, lo fui integrando, lo fui ayudando y yo le fui respondiendo. Yo voy a tener la posibilidad de la parte americana, más grande para FIAS y muy importante. Yo lo entendí así, a mí yo lo entendí así y bueno, junto a todos ustedes vamos a hacer una inauguración que nunca, nunca se inició a partir de que estén todos. Y todos los que estén ahí, junto con FIAS, estamos con mucha gente, me preguntó, como le ha preguntado acá, ¿qué tiene que hacer FIAS aquí? FIAS, Bajón Buenos Aires, ¿encontrás? Bajón Buenos Aires.